Ok, entonces estamos viendo, para particular nuestro tema de hoy, lo que son los controles de funciones vitales, ¿ya? Este tema, ya lo han visto creo, pero no conmigo, ¿ok? Entonces vamos a hacer un pequeño repaso, como les mencionaba, los parámetros animales, cuáles son, desde los que conocemos, siempre está la certeza respiratoria, la presión o tensión arterial, la temperatura, y la, ¿cuántas preguntas? ¿No? Yo siempre menciono, son cuatro chicos, pero siempre hay que considerar uno que es conocido dolor, porque el dolor vendría hasta un quinto sin evitar, porque imaginemos que un paciente está con un dolor, ¿cómo valoraríamos el dolor? ¿Cómo calificaríamos? ¿Cómo le daríamos algo viable al dolor? Si cuando queremos controlar la temperatura, tenemos el termómetro y sabemos cuánto tiene. Si queremos controlar la frecuencia cardíaca, contamos los residuos por minuto y sabemos cuánto tiene. Si queremos controlar la presión arterial, usamos el tensiómetro y vamos a saber cuántos son sus valores. Lo mismo sucede con la frecuencia respiratoria, ¿no? ¿Qué nos indica algo así plasmado, quizás no de manera tan efectiva como estos signos, con sus valores correspondientes, el dolor? ¿Cómo veríamos? Exacto. Es una escala de valoración en cuanto al dolor. Es la escala de EVA, ¿no? Entonces, ya les mencioné, creo, las últimas clases que íbamos a ver ellos. Entonces, se les va a brindar también para que puedan tener quizás algunos de ustedes ya lo conocen, ya lo han aplicado. Pero no es sumamente ordinario, es lo más común que se puede evitar cuando es un paciente que tiene una fase característica, que tiene un dolor. Le preguntan a los niños si se siente mucho dolor. Del 1 al 10, ¿cuánto me podrían decir? También hay que tener un menor. ¿Qué tal es ese día? Menor que tiene dolor. Y si es el 10 al máximo, la mayoría podría sentir dolor. Y ahí el paciente debe identificar. Eso en pacientes que están conscientes, eso en pacientes adultos. Vamos, si tenemos un paciente pediátrico que tiene 6 años, que tiene 7, 8. No, 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 no. Bueno, pues, si tienen que llegar a las personas que están en distancia, que por favor. No hay 10 de la hora, ¿no? 10 de la hora. Chicos, buenas tardes, los que tienen, como siempre, chicos, me había olvidado, apaguen sus audios, por favor, porque hay mucha interferencia y otros que quizás tienen con la justa, es una conexión internet, se les intercede todo y no pueden escuchar. Se los pediría de favor. ¿Ok? Si no, me voy a ver obligada a incidenciar a todos, y es porque no, no me gusta hacer, pero a veces... Ok, entonces estábamos viendo ello, ¿no? Entonces, ahí tenemos las funciones vitales, como lo vamos a contar. Pasamos al siguiente. Para iniciar, la temperatura. Es algo común, algo que todos hemos, este... Algo que quizás la mayoría ha realizado con su niño, en familia, cuando alguien ha tenido, este, quizás, febrícula, no sé si le dicen calentura, haciendo un poquito de esta caliente en mi comunidad, pues entonces podríamos identificar lo que le son. ¿No van a... No, necesitan... 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 ¿Te lo traigo? Sí, por favor. Entonces, aquí deberíamos saber lo que es la temperatura. ¿Ok? ¿Ok? Como identificamos, ya lo han visto, ustedes van a mover, que va a ser un equilibrio entre el calor producido y el calor producido en nuestro organismo. La temperatura, que es normal, o el normal, va a ser ese equilibrio que va a llegar a nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, como todos sabemos, empezando por el centro en el trópico, es más que el hipotálamo, es el centro regulador de la temperatura. Entonces, vamos haciendo, por ejemplo, un pequeño repaso, nada más, no vamos a ver todo el tema, porque ustedes ya lo han visto ese tiempo. Entonces, igual, más me quiero detallar yo, es iniciar, porque son 20 preguntas, solo el teórico, y el trópico es un pequeño repaso que todos van a recibir. Una hoja blanca, y individualmente, y luego hacen una pregunta de señalización, y me entregan. Es sumamente rápido el trópico. ¿Ok? Entonces, para ello quiero avanzar, ponemos un poquito. Ok. Entonces, ¿qué decíamos? La temperatura corporal va a ser un individuo entre el calor producido y el calor perdido. Entonces, ¿qué va a involucrar el calor producido? Tenemos aquí el cuerpo humano, metabolismo basal, las actividades que podemos disfrutar, ¿en qué se va? En los alimentos, los procesos hormonales, y también tenemos, por otro lado, lo que es el calor perdido. Entonces, ¿cuál de ellos vamos a identificar? ¿Cuál es lo que va a constituir aquello que nosotros vamos a saber? Ah, ¿esto es lo que pierdo? ¿Esto es lo que produzco? Y lo vemos, evaporación, pero va a constituir por presentar, ¿no? Siempre que es mínimo. Entonces, como les decía, vemos el calor producido y el calor perdido, ¿no? Entonces, decíamos, ¿qué? Que era un equilibrio entre el calor que se produce y el calor que se produce. Entonces, la temperatura avanzada es la temperatura que tiene que poner. Ahora, ¿cuál es el método en que vamos a medir la temperatura? Entonces, vamos a tener el termón. Si veis que esto aquí lo tenemos, se lo vamos a, en un ratito, distribuir ya para la práctica. ¿Verdad? Creo que son tres, seis, siete, ocho, ¿está? Ok, son ocho. Cada uno lo va a manipular, pero esto va a que manera didáctica, porque todos conocemos un termón, ¿correcto? Entonces, también imagínate que sabemos que después de tomar la temperatura, ¿cómo es que se existía un termómetro? ¿Dónde a dónde se existió el termómetro? ¿Ok? Entonces, el termómetro lo vamos a tener de vidrio mercurio, digital, en el oído, en el estirar práctica. Estas como que no las tuvimos comúnmente, pero las de mercurio y la digital, también, o como la que ahora estamos usando cuando ustedes han ingresado, midiéndose el tonal, son las diferentes formas que sirven para un mismo signo. Ahora, ¿cuáles son las zonas de control de temperatura y cómo es que varía en cada zona el valor normal de calor, el valor normal de temperatura? Tenemos la temperatura oral, que obviamente se toma en la boca, afilar en la esquina, y restar que es por el tonal, como las que tenemos por el oído, narahíles, etc. Estas son las más conocidas de todos los argumentos que quizás también no significa que ya sea el paciente muy pequeño, que es el rectal, oral, y la que comúnmente usamos. Chicos, algunas cosas que voy a ir diciendo en el examen. Lo que más como es la fila, ¿ok? Entonces, ahora, ¿cuáles son las partes del termómetro? Así, rápidamente. Esto ya lo mismo, tengo entendido. El bulbo, el cuerpo, este todo, este cuerpo, está detallado por la granulada. Hay que saber qué, y también cómo vamos a interpretar el resultado, detallos, ya que vemos la escala en que se encuentra dividida cada parte del termómetro. Entonces, el bulbo va ya sea en donde vamos a tomar la temperatura en la zona en que se detalló a tomar la temperatura, y esta también está dividida, o en tiros, o en tiros, ¿no? Entonces, ojo. Ahora sí, les decía, ¿cómo es que vamos a limpiar un termómetro? ¿Cómo es que nosotros vamos a correctamente limpiar un termómetro? Entonces, imaginemos que ya hemos usado esto en una persona, en un familiar, en un paciente, y necesitamos usarlo en otro paciente. ¿Cómo lo limpiaré? ¿Así? ¿Con qué? ¿De acá para abajo? ¿O de acá a abajo? ¿Cómo se llama esto? ¿Ulbo? 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 Ok, entonces, dígame, ¿no? ¿De acá para abajo, no? ¿De dónde a dónde, de dónde? De acá para abajo. Ok, ¿por qué? ¿Cuál es la parte con la palabra que le corresponde que está más contaminada? ¿Ulbo? Ok, entonces, ¿voy de? De tallo al cuerpo. Claro, recorre, ¿de tallo al cuerpo? Entonces, en esta dirección vamos a hacer la limpieza del termómetro. Si bien es cierto, ahora más se usa en digital, pero antes, o en los servicios, no brindan eso. Entonces, tenemos que saber utilizarlo. No nos van a dar un termómetro por cada paciente, o si el paciente lo rompe y tenemos que saber asistirlo, esperar un tiempo prudente para volver a usarlo, ¿ok? Esto ya lo hemos visto. Y aquí vemos los valores normales de 5, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son los valores normales de textura? Tenemos la pilar, ¿en cuánto tiempo lo vamos a medir? De 5 a 7 minutos, ¿ok? En la pilar. Y el valor promedio es de 36.5, pero vamos a tener siempre un rango, ¿no? De 31.2 a 36.8, podemos decir que está normal en su pacientito, no tiene ni quiebre, está en su todo. Eso es en cuanto a la temperatura axilar. Ahora, temperatura oral, que es de 3 a 5 minutos, de 37 grados, es un valor promedio, es de más o menos 0.3, ahí puede estar multiplicando el cuadro. Entonces, esto es la función que ustedes ya las tienen. Entonces, el rango, que nosotros podemos decir, no vamos a dar la temperatura en la boca, de 36.7 a 37.3. Así es, está tranquilo, hay temperatura, aquí está tranquilo. Ahora, la temperatura oral, ¿ok? ¿Es de 1 a 3 minutos? Buenas tardes. Me escuchan todos, voy a deslizar, ¿no? Está bien, ellos, como están todos, y como les decía, podemos defenderse de la temperatura que básicamente mucho se le realiza a los pacientes más pequeños, ¿ok? Entonces, aquí tenemos que 1 a 3 minutos, el de 37.5 va a ser un valor promedio, pero podemos valerar los 37.2 a 37.8. Entonces, ese rango que tenemos acá va a servir para que nosotros edifiquemos. Bueno, si digo que mi paciente le estoy tomando la temperatura axilar y tiene 36.5, 36.6, ¿estará normal la temperatura? Pero si digo que mi paciente tiene 38 axilar. ¿Eso ya? ¿Cuándo decimos qué es? ¿Cuándo decimos que es el rango? Entonces, decimos, la temperatura axilar nos indicó a un número menor que la temperatura axilar, sin embargo, esta va a ser menor a temperatura vegetal. Es por ello que aquí incluso parecen altos, pero es que la zona de calor que se encuentra en toda la periferia, en toda la superficie, en cuanto a problemas, que pido, que efecto, es mucho más caliente. Entonces, no podemos compararlo con valores similares. Si se dan cuenta, la distinción en cuanto a valores y cuando ya se puede considerar normal o que está de acuerdo a la zona en que se está tomando la temperatura. Entonces, hay ciertas variaciones, que si es muy alto, que si es muy bajo, vamos a tener lo que es la hipotermia y la hipotermia, ¿no? Entonces, la hipotermia, que es hipotermia, de calor, temperatura, es la distinción de la temperatura en la historia. Si decíamos que de 35.2 a 36, un valor normal, ya estaríamos hablando de una hipotermia cuando es menor a los 35 grados, ¿ok? El pacientito está entrando a un cuadro de hipotermia. Lo mismo va a suceder, pero lo contrario, cuando hablamos de hipotermia, que va a ser la otra edad disminució, es el incremento de la temperatura y cuando va a su valor, va a ser el valor normal. Y cuando conocemos, si tenemos la temperatura de Bogotá mayor de 37.5, pues ya estaríamos hablando de una hipotermia, ¿no? Cuando empezamos, empezamos el poquito con la película, fiebre, ya, estamos diciendo que es mucho con cuadro, el fiebre mismo, es una hipotermia, tratarlo ya no con medios de filtros húmedos, con presiones frías, ya no se trata de los tipos de temperaturas de manera física, ¿ok? Ok, entonces, pues vamos a conocer como la fiebre, lo que todo el mundo habla, que es la fiebre, ya que es un principal, sí, no, un principal, una principal característica que nosotros nos parece, no, ¿a qué está pasando algo, no? ¿Qué le está pasando a mi paciente? ¿Por qué tiene fiebre? ¿Qué le está pasando a mi hijo? ¿Qué le está pasando a mi familia de X? ¿Qué le está pasando? Bueno, porque acá la fiebre es principal, significa que en nuestro organismo hay una reacción, quizás frente a una mastella o a un núcleo de organismo, algo que está haciendo mal, entonces, nuestro cuerpo, ¿cómo se defiende? ¿Cómo nos avisa? Pues, elevar a la nueva temperatura, cielo. De esa manera, es la primera reacción que el cuerpo hace ante un sistema que se siente vulnerado. Este vulnerado del cuerpo, está en la segunda fase de una enfermedad inicial y el cuerpo reacciona de esa manera. Ok, y aquí, como les decía, los picos, el pie, febrícula, fiebre moderada, fiebre alta, fiebre muy alta. Hablando de una febrícula cuando está en 37, 37.5, ¿no? Como que con medios físicos lo podemos bajar. Las zonas, frente, ingles, axilar, paños, paños tríos, se lo puede colocar y es probable que se vuelve a su temperatura mayor. Fiebre moderada, ya, 37.5, 38.5, pues ya vemos que estamos, ¿cómo es que? ¿Por qué no baja la fiebre? Porque si es medio físico, no baja la fiebre. El cuerpo llega a convulsionar porque ya está el sistema nervioso, está reaccionando. O sea, todo ese cuerpo está generando y hace una enfermedad, una enfermedad, una enfermedad. ¿Ok? Entonces, aquí lo que les mencionaba, ¿no? Medidas generales, ¿para qué? Para poder controlar ese tipo de piedras, el rígula, ¿no? Medios físicos, no hacemos uso de ningún, de medicamentos, medicamentos, medios físicos, baño frío, preces, ingles, axilar, ¿cuál vamos a hacer? El paciente, ¿cuál era la principal, lo que decíamos al comienzo? ¿Qué viene antes de la temperatura? La regulación entre el valor producido y el valor perdido. Entonces, aquí vamos a ver el reposo absoluto. ¿Para qué? Para que de esta manera los chicos pueden tener un equilibrio, ya que nosotros lo estamos provocando. ¿Por qué? Porque si las esas actividades normales van a seguir produciendo. ¿Y cómo los van a perder? No los van a poder hacer. Entonces, tenemos que entrar al paciente con reposo absoluto. Aligerar la ropa, claro, entonces es un poco más lógico que el paciente, la persona, está... Ok, alguien va a poner la cláusula. Ya. No tiene que estar atrevido. Ok, entonces aligeramos la ropa, pues obviamente el cuerpo necesita despertar un poco, mediante la sudoración, perder ese calor. Tenemos lo que es la hidratación, porque si aplicamos un ejercicio para el paciente cuando llena de calor, es lo que hace. Y está perdiendo el líquido, ya sea en mínima cantidad o en máxima, las personas son muy distintas, como por ejemplo, las personas que suben, hay personas que suben un poquito y las personas que suben excesivamente. Entonces, ese líquido que están perdiendo lo tiene que recorrer. Es importante la hidratación. Aplicar baños de agua tibia, frente a broma, aquí, 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 ¿no? Esas son las zonas de que no vamos a poder abordar un poquito. Ya no es un ciclo, recibe, intentando un cuadro, un cuadro de círculo. Varios inmersión, agua tibia, 15 minutos, repetir para nosotros los que cuéntenos de los años. Esto lo vamos a hacer, sin de cuando, ya lo hemos hablado de la misma vez, no es que lo vamos a poner... Ah, si estás caliente, ¿qué hago? Ah, lo más fácil, si estás caliente y quiero volverlo a frío, lo meto al agua fría, lo remojo y lo tapo. No, o sea, ¿no? Entonces, es un baño de inmersión, no quiere decir que lo voy a tocar de la círculo un rato. Ponemos básicamente la suma que conocemos acá y vemos que va a ir bajando. Suele dar efectivamente muchas veces. Y si vuelve a frío, lo vamos a decir, si no fue así, buenas tardes. Si no fue así el rato, ¿qué me siento? Nosotros que vamos a estar ya contentados profesionales, que nos pueda recetar un mismo objeto, para que pueda, ya sea riora, en caso, si se estén convocionando, pues se le aplica directamente, pero también el otro. Gracias. 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 es la frecuencia respiratoria. Vamos a intentar levantar más rapidito porque ya va a quedar menos tiempo para el examen. ¿Ok? Como les decía una vez, ya lo han visto. Ahora, la frecuencia respiratoria, como vemos, son cuántas inspiraciones, inspiraciones y expiraciones se van a realizar en un nudo. ¿Ok? Entonces, como decía, es la respiración que un medio que todo ser humano hace, pues lo que hay es un descanso de gase, que 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 es un descanso para nuestro organismo y seguir haciendo todo el descanso para que podamos tener una ventilación correcta. La frecuencia respiratoria, los tipos de respiraciones que hablan de respiración interna, que es un cambio de oxígeno, que es un cambio de oxígeno, y en el hidrocarbónico, hoy vemos cómo es que se realiza en los alveolos y se hace el intercambio de gases. ¿Ok? Ahora, la interna es el intercambio de gases, que es O2 y CO2, entre la sangre y los alveolos de la sangre. Entre los alveolos y la sangre. Y la sangre va a recorrer todo nuestro cuerpo. Y es ahí donde se realiza la siguiente fase de la respiración interna, que es ya el sangre que ha sido con los alveolos, ya lo recorrió de los alveolos, lo va a transportar a cada célula de nuestro cuerpo. Ahora, ¿cuáles son los movimientos respiratorios? No. Los movimientos, como sabemos, estos van a ser regulados por el centro de respiratorios y todos en el grupo de residuos, como ya habíamos observado, ¿no? Tenemos la inspiración y la expiración. Entonces, la inspiración es el aire, que va a decir, exhaleras a los humanos. ¿Qué hacemos? ¿No? Inspiramos. Retenemos y para agotar, expiramos, ¿no? Esa es la expulsión de aquel que es el oxígeno, quedamos nosotros inspirados. Entonces, vamos a ver. ¿Cuántas inspiraciones se realizan para hacer un solo? Una inspiración y una inspiración se contabilizan, para nosotros tener una frecuencia respiratoria, ¿ok? Y eso lo vamos a contabilizar en un minuto. Lo podemos aportar, sí, porque quizás tenemos muchos pacientes y no lo vamos a estar contando un minuto. Y hay un minuto. Luego, 15 pacientes no lo vamos a hacer así y vamos a perdernos todo el turno. Entonces, ¿qué hacemos? Un minuto lo podemos aportar. Entonces, tenemos un relojito siempre con segundero, la mitad, 30 segundos. Vamos a contabilizar y lo multiplicamos por 2, ¿ok? En caso que ya seamos unas expertas y hayamos agarrado pericia, por 4, 15 segundos y lo multiplicamos por 4 y por 4 y lo vamos a resistir en cada 4, ¿ok? Ahora, eh... Me das a decir rápidamente, vamos a tener frecuencia, profundidad, ritmo y los ruidos respiratorios. Frecuencia, lo que ya sabemos, cuántas respiraciones por minuto, ¿ok? Profundidad, ¿cuánto es que se... Hay esa profundidad, no me lo dice, entre el tórax al momento de hacer cada inspiración y expiración. El ritmo, ¿qué son? Pausados, rápidos o se mueren. Y vamos a contar, un... puede ser que un paciente tenga 60, 20 segundos, vamos a saber que está bien significado. Si está eunéico, eunéico, radinéico, ¿ok? Ruidos respiratorios. Si cuando la respiración hacemos... Silvancia. Ojo. ¿Cómo se escucha su respiración? Entonces, hay que tener en cuenta cómo es que se escucha y está bien, esto es muy distinto. Ok, aquí tenemos los valores normales, ¿ok? Atención, chicos. Grupos con grupos etarios, ¿no? Niños de meses, 30, 40. Mira cómo va definiendo, yendo a esos niños que el corazón vive y su respiración va rapidísimo. Entonces, niñas menores de 6 años, de 26 a 30 respiraciones por minuto. Adultos, de 16 a 20 respiraciones por minuto. Y adultos mayores, menor al minuto. ¿No? Entonces, tampoco va a tener su... Pero siempre hay que va a tener ese rango cercano a este, porque ya el adulto mayor, ya habíamos hablado, que todo va a deprimirse, ¿no? Entonces vamos a tener una consideración con el adulto mayor. Ok, lo que les mencionaba. Estas son las alteraciones de la respiración. Taquina, salina, diña, ap. ¿Ok? Taquina consiste en que la sentencia respiratoria está muy alta, está por encima de los valores normales. La diña consiste en la disminución, o sea, no contrario a la taquina. ¿Ok? Esto está muy encima de los valores, esto está muy bajo de los valores normales. La diña es cuando también tienen dificultad para respirar. Si vemos que un paciente respira, está un paciente médico, porque no va a estar respirando adecuadamente, y está realizando sonidos ya con alguna dificultad, que tenga que ser alguna patología. Porque el aire no tiene por qué hacer cierta fricción al pasar a la respiración. ¿Ok? Y la atuna es justamente el cese completo de la señal respiratoria, no hay. ¿Ok? Ahora, la frecuencia cardíaca o el pulso arterial. Entonces, aquí vemos, ¿no? La definición, que son los latidos recibidos por los dedos del examinador. Entonces, siempre realizamos así, ¿no? ¿Podríamos realizarlo con este dedos? ¿Por qué? Ok, entonces nos da una, un falso resultado. ¿Ok? Entonces, eso vamos a pasar de acuerdo a la dirección, cómo se está haciendo el paso tan limpio en nuestro cese. Características, tiene que haber una frecuencia y un ritmo, igual casi como la respiración. Entonces, el número de confusiones detectadas por minuto, esa es la frecuencia. Es lo que nos vamos a controlar, la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Y el ritmo es el intervalo de tiempo que existe en tu cada posición. Eso es lo que vamos a hablar ahorita en lo que nos da. Y estos son los valores normales en cuanto al pulso arterial. Recién nacidos de 140 a 160 a 150 por minuto. Lactantes de 100 a 130. Niños de 90 a 110. Niños de 100, adolescentes de 70 a 90. Adultos de 60 a 80 latidos por minuto. Vendría a ser los valores normales. Y el adulto mayor es de 50 a 65 latidos por minuto. ¿Ok? Ahora. Bueno, aquí podemos identificar quizás si hay una bradicardia, si hay una tachicardia, lo que veníamos oponiendo. Tachicardia, que nos indica aumento mayor. Ya que hay valor normal que se puede identificar en el paciente. Pradicardia, disminución, depresión, depresión, por debajo de los valores normales. Ahora, aquí hay ciertos puntos en donde se va a controlar el pulso. Tenemos el pulso temporal. Si nosotros nos calpamos, tenemos esta pulso física. Tenemos el pulso facial, que nos tocamos por acá. Hay un pulso facial, que nos canales, que nos canales, y acá lo podemos sentir también. Es lo más rápido que nosotros podemos identificar. Es el más conocido y el más usado. A veces en cuanto a las extremidades superiores, tenemos la extremidad inferior, que es el pulso perio, el pulso sinvial posterior, el poplito, que lo tenemos por aquí, el semoral, que es una de mayor cantidad y se siente sumamente rápido. ¿Ok? Entonces, son los que vamos a observar. La presión o tensión arterial es la fuerza que va a hacer el paso y le cambia a través del pulso para la sanguina y la sanguina, ¿ok? Entonces, la medida, la unidad, la unidad. Va a hacer dos milímetros en el pulso, ¿no? Aquí vamos a representar el valor que es. ¿Quién qué? ¿70 qué? Y vamos a ver, explicar qué es el valor que estamos limitando. Tenemos la presión sistólica, la diastólica, a donde se usa los tensiómetros y los estetoscopios. Vamos a saber qué es lo que estamos escuchando. ¿Cuál es el primer ruido que vamos a escuchar que vendría a ser nuestra sistólica? Y comúnmente dicen cuando la presión mayor, el número mayor que vamos a identificar en el... Bueno, ¿ok? Y luego tenemos la diastólica, que es la mínima presión que se puede decir. Y para hacer lo último, el último, el último ruido que vamos a escuchar a nosotros ponernos en este ruido. ¿Ok? Y la presión mayor, la presión sistólica, que es la máxima. Y la presión diastólica, que es la mínima. Y ahí tenemos esa presión arterial, ¿no? Así lo vamos a representar. Entonces aquí tenemos lo que consiste la contracción y la relajación de... La relajación, perdón, la contracción y la relajación cardíaca, ¿ok? Que significa la contracción, la presión máxima, la relajación, la presión mínima o diastólica. ¿Ok? Y esto es lo que nuestro equipo, que vamos a usar y que lo vamos a usar también. El tensiómetro, el fincomanómetro, como lo vayamos a llamar. Tenemos nuestra pedilla, o pera, el manómetro. Ahí nos va a indicar los números de cuándo es la marca de la presión de los pacientes. El brazalete, que se insufla con esto. Y este pequeño circulito, es el cual nos vamos a ir distribuyendo o desinsuflando, lo que primeramente lo vamos a llenar de aire, para poder escuchar cada sentido, cada ruido, más que menos de controlar la presión arterial. El estetoscopio, que lo van a, vamos a usar aquí o sí, porque se coloca el diaplasma del estetoscopio a la altura de la arteria que era, ¿de dónde era ese punto de presión que era? Ok, entonces, lo vamos a escuchar con el estetoscopio, ¿ok? Para ir ya más rápidamente. Alteraciones, igual que las anteriores, ¿cuál es la alteración de la presión arterial? Entonces, hipertensión, ¿cuándo? Está elevado, hiper de mar, aumento, ¿ok? Elevación, te den los valores normales en cuanto a la presión arterial, ¿ok? Hipotensión, cuando existe la distribución de presión, una presión que está deprimida en cuanto a los valores, entonces, podemos hablar de hipotensión. Entonces, eso vendría a ser el breve retraso, lo que es el signo hospital, chicos. Y si ya no estamos listos para la hora, vamos a la siguiente. El examen, este es un repaso, este es un blog que yo estoy dando, Fanny. El examen ustedes lo van a tener a través de la plataforma virtual. Los que están aquí presentes, obviamente el examen lo van a dar así. Pero lo que no, este, igual que las anteriores de evaluación, ¿ok? Vamos a compartirlo. Espero que ya hayamos repasado un poquito. Esto es más breve. Esto lo vamos a, esto lo hemos detallado más aquí. Oye, ¿cuánto? Hablando de esto. Y esto vamos a hacer una pequeña. Ah, ya, ¿tú estás contestando, no? Sí. Ok. Ok, entonces veamos rápidamente lo que es la necesidad de protección. Una vez que estoy haciendo en la práctica, cuando usted le jame el cariño, por favor, el muñeco lo voy a necesitar, va a ser el final. Va a ser el final. Yo te lo voy a dejar. Entonces, vemos que era la necesidad de protección. Era una consecuencia. Empecemos viendo los términos, que muchas veces marcamos mal en las preguntas porque sabemos diferentes términos, ¿ok? Que es la consecuencia de una necrosis a nivel de la piel, ¿ok? Así es. Por favor, 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 por favor. Entonces, en la piel, en los subcutáneos, generalmente, en una zona de presión. Hemos hablado del contagio, de las zonas de presión y lo que debemos de hacer frente a esto, para evitarla y para también, lo que importante de esto que decíamos, que mejor es prevenir que tratar, ¿ok? Bien, pero tenemos un ejercicio, entonces vamos a ver cómo valorar. Antes de pasar a ello, yo tenía, para que podamos ver, no sé, no todos lo conocen igual, va pusiendo uno y lo pasan por tres, cuatro, ocho, nueve. Vamos pusiendo uno y lo pasan desde la escala de EVA, por favor, por favor, si no sabía, o no sé, todos los que lo tienen, cuando hablábamos de lo que es el final quinto, sin necesitar el dolor, cómo valorarlo, cómo preguntarle, de manera, ¿no? Ahora, exactamente, se decían que el topo de la cinta de presión tenía una mortalidad alta, cuando estoy hablando de cifras, se puede considerar que es un significado importante, porque muchas veces el paciente entra por otra enfermedad, nadie viene a ser al hospital por ulceros de opción, entran porque quizás es una fractura, o son post-hírusos y son adultos mayores, básicamente eso se presenta en adultos mayores, cuando el año... Claro, bueno, claro, o sea, acá tenemos la zona con presión, ¿no? Entonces, no singularmente en el talón, puede aparecer en cualquier zona y ya no está un indicador, es un indicador, debemos observar. Claro, ¿cómo indice? Decíamos un enrocesimiento, que es leve, que el paciente ni siquiera le duele, que ni siquiera se da cuenta, pero nosotros, ¿qué decíamos? ¿Qué es lo primero que realizamos? ¿Qué es lo primero que realizamos? Como si le les gustaría el baño, todos los días se ve el aseo, entonces ahí es el principal, es lo que debemos mirar dónde está el resistido, dónde genera dolor, entonces el paciente no se da cuenta, que nosotros debemos importar también el tendido de cama, que lo vamos a ver luego, si hubiese habido una pequeña así y no le hemos hecho correctamente, también va a generar fricción en el paciente. El secado correcto, porque el paciente no puede tener la piel húmeda, también el uso de hidratantes a base de agua, esta es por qué, pero hasta, más de aquí, hasta que desaparece el producto, no dejarlo humedecido, ¿ok? Entonces, ahí vemos lo que es otra fricción. ¿Qué es la fricción? Es un indicador de que no se ha modificado el paciente adecuado, ¿no? Entonces, hay que tener ojo en aquí, ¿ya? Les voy a ir brindando lo que son las escalas de vibración en cuanto a... Todos tienen lo primero, ¿no? ¿No llegó? Tenemos lo que es la escala de Norton, donde nos indica qué es lo que vamos a ver para saber cuánto riesgo está nuestro paciente de presentar úlceras por presión, ¿ok? Entonces, pasen por favor. Entonces, ahí veíamos que decíamos que esta ciencia de compresión no es que se distingue, sino que se puede presentar en cualquiera un coetario, sin embargo, existe una alta incidencia en aquellos pacientes adultos mayores, ¿ok? Y aquellos adultos mayores que, a su vez, están con postración, a su vez, que es un cierto diagnóstico, paciente diagnóstico base, que les posibilita su movilización. Entonces, ellos van a... Y aquí tenemos los puntos de presión, chicos, estos sí lo voy a recalcar bastante, porque yo no voy a decir. ¿Ok? Les voy a avisar, no, porque ya, porque saquen 20 ya. Con todo esto, les estoy diciendo todas las respuestas del examen. Entonces, todo lo que hay en el examen, es el examen. Posiciones de cúbito dorsal, ¿cuáles son las zonas de presión, puntos de presión? Cabeza, cúbito dorsal, cabeza, homóplato, codo, sacro, que es la más común, sacro, región sacra, y talón. Esos son los puntos de presión en cuanto al de cúbito dorsal. Ahora, el de cúbito crono, ¿ok? Entonces voy a trabajar el muñeco para que ustedes puedan viajarlo. Es el muñeco que vamos a usar para la evaluación, ¿ya? De cúbito crono, ¿dónde sale? Nadie, pómulo, acromión, costillas, el cernón. En caso de techo femenino, mama. En caso de techo femenino, techo o de techo masculino, son las genitales. Entonces tenemos las crestas ciliacas, las rodillas, y los dedos de los pies, porque están en condiciones de cúbito, ovea, de pancita, como le dicen mucho. Este es el de cúbito crono. Chicos, estas son las zonas de presión, porque vos lo subimos. La posición en el cúbito lateral. Orejas, hombros, costillas, caderas, rodillas, los cólidos en el momento de ponerlo en el cúbito central. La cuesta es una providencia de ponerlo en la posición. Y los maniolos están en el cúbito lateral, ¿no? Va a estar con el cúbito lateral y el cúbito de transcripción, ¿ok? Entonces, ahora, en cuanto al paciente que está sentado en una silla de ruedas, mucho tiempo, no lo moviliza, no lo paga, 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 no lo paga. Lo paga, no 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 lo paga. Acuérdense bastante de esto porque ustedes lo van a evaluar. Ahora, veíamos, estadios. Acuérdense las terminaciones que vamos a usar, porque eso va a estar igualmente en la vida. Buenas tardes. ¿Cómo se está en el cúbito? Usa la compresión estadio 1, usa de primer grado. Signo, el tema, cuando eso aparece en los sentimientos pequeños, la piel está íntegra 1, solamente es pequeño en los sentimientos, este paciente me dice que no, no se le duele, lo tocamos, lo palpamos, no hay ni calor ni nada, les dio, ¿cuál es la sensación de esta zona? Del epidermis y la adela. Estadio 2, el segundo grado. Ahí ya vemos, mira cómo está la piel, mira cómo está acá, se va a sentir que dolía. Acá, bien, ya está agustada. Esa pequeñita vesícula se van a ir en su coraje. La abrasión se va a ir abriendo más de esa piel porque está aquí en su gasta, ¿ok? ¿Cuál es el nivel de afectación? La lesión epidémica y la dermis, aún esta es ya más profunda que la de primer grado. Y vamos a ir entiendo cómo se va a degradar. Veamos acá, el estadio 3. Yo no creo que alguno haya visto un paciente. Estadio 3, el tercer grado. Pero tiene que funcionar, que aquí ya no existe ni se está abriendo, ni se está poniendo, aquí hay una circunstancia de la piel completa, ¿ok? Esto ya es, ya existe un estado, obviamente, y aquí, obviamente, en la anterior ya había dolor, sin embargo, aquí imagínense cuánto es el grado de dolor. Imagínense en zona de presión, donde están nuestras provenencias óseas, que tocan presión, ¿ok? Estadio 4, aumenta el estención bien. ¿Esto blanquito qué será? ¿Lo mismo que vemos acá? No. ¿Qué será esto? Daño muscular, daño ocio. Hay algunos casos que no logra recuperarse, porque entonces no podemos observar el destino óseo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, ¿cuál es el tratamiento? ¿O qué es lo que nosotros podemos atribuir como personal de desmedida, como personal de desmedida, los cambios posturales? Cada dos horas siempre tenemos el cáncer, vamos a tener cómo se lo vamos a colocar para el paciente, la nutrición, cómo es lo que debe comer, cómo debe de estar, si a lo que está dentro de nosotros, apoyar el piel. Hidratación, la piel limpia, al momento de bañarlo, le aportamos una crema hidratante, masajear hasta que se desaparece, la crema se absorbe en la piel y no quede húmeda. ¿Ok? Siempre es bueno recomendarle a los adultos mayores, en forma que no haga una actividad vigorosa, siempre buscó para representarles un poquito, siempre para este adulto mayor no está necesariamente en un hospital, no está en la cama y siente que ya, ya vimos cómo son las cambios psicosociales en el adulto mayor, simplemente quiere estar en cama, o simplemente quiere estar dentro de que no hay un hombre, y ahí se puede generar esa represión, y se puede generar esa amenaza, y se puede. ¿Qué chicos? Eso era lo que veíamos, cuando a un grupo de profesión, con ello hemos culminado el breve reparto, y vamos a proceder rápidamente a la práctica de los tensiómetros. Todos tienen que, todos van a ser aceptados, ¿no, Paul? No, no, no. Ok. Ok, esto lo vamos a usar para el examen. En parejas, ¿pueden? De dos en dos, chicos, ya son rapidísimos, 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 como están sentados, solo se apegan lo mínimo, todos han sido ahí aceptados. Enredar la silla, por favor. Por favor. Tienen que estar, ¿se podrá tomar la presión por sobre la ropa? A menos que tenga una prenda, igual. Coloquen con su protector facial, por favor, a las personas que van a robar su temperatura en la otra persona, o recalcadas, tienen que colocar, se van a colocar uno con otro, tienen que colocar su protector facial, su mascarilla. ¿Qué es lo que quiero que les explique? Creo que si tienen, ¿no, no lo van a decir para el tiempo, sino no? ¿Cómo estamos, por favor? ¿Cómo necesitamos que el ahora les quede la manera que no puede que sea? Si nuestro valor es la manera de 160 sobre 120 sobre 60, aproximación, pues podríamos que se va a quedar hasta 140. Si aquí no hay nadie y presente. ¿Por favor? ¿Hay alguien que tiene la presión atrás? ¿Quién se va a quedar? ¿Ah? ¿Por favor? ¿Quién se va a quedar? ¿Quién se va a quedar con uno con los puntos de tu opción? ¿Los puntos, para qué lado tienen que estar apuntando? ¿Los puntos, para qué lado tienen que estar apuntando? indican si pueden verifiquen si está abierto su escopio para que puedan visitar si no van a 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 visitar con cuidado si no van a visitar 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 si no van a visitar